Música Desgraciadamente que nos fuiste, me hubiera gustado conocerte, desgraciadamente la vida es así. Mi padre Dios sabe por qué hace las cosas, aunque no esté físicamente aquí con nosotros, ya te cumplí, aquí estoy contigo, en tu fiestita bonita y te deseo todo lo mejor del cielo, allá con mi papá Dios, con nuestra madre Tonantzin Guadalupe, yo sé que estás bien allá, ya te cumplimos, aunque sea tarde, pero aquí estoy contigo, descansa en paz. Música